Guantanamera Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morirme quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guagira Guantanamera Guantanamera Guagira Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un ciervo herido Que busca en el monte amparo Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Con los pobres de la tierra, quedo yo mi suerte hecha Con los pobres de la tierra, quedo yo mi suerte hecha En el arroyo de la sierra, me complace más que el mar Guantanamera, Guajira, Guantanamera 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 Guantanamera, Guajira, Guajira Guantanamera, Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, 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 Guajira Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira, Guajira Guajira, 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 Guajira Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reía Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido me digas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado que lástima me das Maldito corazón me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos A ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha golpeado Maldito corazón me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos La vida es la ruleta en que apostamos todos No vuelvas a apostamos todos No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.